¡Muy bien! Son las dos. La campana de la guardería ha sonado y Bonnie ha iniciado sus vacaciones de invierno. Pronto cogerá una aviona. ¡Hey, wey, ay! Es Hawaii Bus. ¿Tenéis el plan de las vacaciones? ¡Vení, Bonnie! ¡Llevo a la casa, Bonnie! ¡Voy a las acciones de vacaciones! ¡Ya voy, mamá! ¡Adiós, mujeres! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora podemos relajarnos! ¡Mira, Bonnie! ¡Deja mi imagen por aquí! ¡Es muy emocionante! ¡Foto! ¡Di! ¡Sombrilla! ¡Sombrilla! ¡Perfecto! ¿Barbie? ¿Qué? ¿Buddy? ¡Eh! ¿También habéis venido a Hawaii? ¡Qué guay! ¡Vinimos escondidos en la muchilla de Bonnie! ¿Y vosotros? Eh, ¿quién? Esta es la habitación de Bonnie. ¿Qué? ¿Y ahí se va? ¡No, no, no! ¡No! ¡Morí! ¡No me resuelven! ¡Sin toque! ¡Ya van a estar planeando estas vacaciones! ¡Vaya! ¡Qué de números! ¿Y lo ha hecho todo él solito? Él no sabe que lo sé, pero aquí es donde pensaba Daña, de nuestro primer beso. ¡No os habéis besado! ¡Habrían sido las vacaciones perfectas! ¡No! ¿Puedes salir de aquí? ¡No! Pues, llévaslos de puña a la sanación. ¡Aló! ¡Bienvenidos al Ferenso! Hemos planeado las volaciones del sueño para vosotros. Lo dejas en un punto fascinante, buceando en aguas profundas. Sí, tengo el conjunto perfecto. A continuación, un paseo por la naturaleza. Ahí está el ave oficial de agua, el Nelly. ¡Nelly! ¡Clic, clic! Y este es el pez típico, el U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. ¡Clic, click! ¿Y la gire está servida? El espectáculo empezará en unos momentos. ¡Eh, más! ¡Para, pago, para, pago! Estamos preparados para el resumen del fin. Gracias, pero lo tengo todo controlado. ¡Clic, Ver, un momento! ¡Ah, va! ¡Cuidado por la ventana! Menos mal que llega en su colección de invierno de 82. Gracias.